...el juicio al ex intendente de San Antonio Raúl Isaac Mendoza. Doctora, buenas tardes. Muchas gracias por atendernos y por tu tiempo. Sí, buenas tardes a ustedes. No sé si me escuchan bien. Sí, súper bien. Tenemos un buen retorno, doctora, por suerte. Muchas gracias. Bueno, doctora, te estamos molestando para hablar un poco sobre lo que fue el inicio ya esta mañana del juicio oral y público al ex intendente liberal de San Antonio Raúl Isaac Mendoza. La acusación que presentó la Fiscalía es por lesión de confianza, ¿es cierto? Así mismo, por lesión de confianza, el artículo 192. Y bueno, estamos en la parte de incidentes. Apenas pudimos avanzar porque el señor Mendoza, el acusado con su abogado, que llama la atención que es el mismo abogado, que no sé si sigue en el caso, en la cuarta resolución que él me planteó, la Corte le había ordenado un sumario a ese mismo abogado por dilación del proceso, ¿verdad? Por el ejercicio abusivo del derecho. Y bueno, es el mismo profesional abogado el que le asistió esta mañana. No se pudo terminar la presentación de incidentes de exclusión probatoria por parte del señor Mendoza, porque el tribunal explicó que ya tenía también marcado otro juicio oral. Por lo tanto, el receso se hizo a la media mañana. Y nos quedamos en el incidente número 70. Pero tengo entendido que son casi 90 incidentes que estaría presentando prácticamente toda la acusación. Dos de inclusión probatoria, fiscal. Exclusión probatoria. Ah, exclusión, perdón. Sí, sí, sí. Todas de exclusión probatoria. La fiscalía obviamente que presentó una serie de caudal probatorio por la relevancia, por la pertinencia. Y bueno, entiendo que una estrategia de defensa del acusado, por ejemplo, porque atacó las publicaciones periodísticas, por ejemplo, que para la fiscalía fue de utilidad, porque el público acceso también denotaba lo que fueron las circunstancias del mal estado de las aulas en aquel tiempo. Estamos hablando del año 2015 y otras publicaciones también que daban cuenta acerca de lo que fueron las manifestaciones de los pobladores en San Antonio. En fin, son pruebas pertinentes, ¿verdad? Tanto las perichas atacó todas las perichas, todas las pruebas periciales, incluso, bueno, toda la acusación en realidad. O sea, fue una presentación de incidentes prácticamente a su medida, ¿verdad? Pero bueno, nos queda contestar mañana, cuando termine de presentar los incidentes la defensa, al Ministerio Público se le tiene que correr traslado y nosotros debemos contestar. Bueno, y solo para recordar y adentrarnos un poquito en la causa, hablamos de un monto en cuanto a la malversación de al menos 700 millones de guaraníes que eran recursos directos de FONACIDE, doctora, ¿verdad? Así mismo, 715 millones de gastos que él no pudo publicar según nuestras pericias, no hubo documentos respaldatorios y se trató solamente temas con ACIDE, no ACIDE, los Royalty. Entonces, digamos, se presentaron las perichas de obras también y sí, existió sobrefacturación, irregularidades en la rendición de cuentas de lo que fue el tema del costo de los materiales, de construcciones y refacciones de las aulas de las escuelas que fueron beneficiadas por FONACIDE. O sea, tenemos una serie de pruebas porque acá se trata de un hecho punible contra el patrimonio, por lo tanto, se debe probar el daño patrimonial fundamentalmente, más allá de todos los testimonios que se van a presentar, ¿verdad? Tenemos alrededor de más de 20 testigos también. Doctora, me quedé con esto que nos dijiste hace un rato, lo del abogado. ¿Recordás el nombre de este profesional que mencionaste? Fue ya sumariado por la Corte, pero de igual manera tiene intervención en la causa. Así mismo, yo justamente hice notar hoy estas circunstancias en el tribunal, porque lo que el Ministerio Público desea verificar es si el mismo está, digamos, en el producto de su matrícula. Porque ustedes recordarán que en varias oportunidades me recusó el ex intendente y también cada vez que Fiscalía General me confirmaba la causa, ellos impugnaban en la Corte. O sea que finalmente, en la última recusación, la Corte Suprema, la Sala Penal, ordenó el sumario a este señor, el abogado Meneleo Isfra. Ah, Meneleo Isfra. Entonces, sí, sí. Y bueno, la verdad que tenemos elementos, por eso es que estamos en esta circunstancia. Lo principal, el primer incidente que presentaron es el incidente de extinción de la acción, ¿verdad? Pero ustedes sabrán que cada presentación, cada recurso, cada incidente, cada acción, incluso presentó inconstitucionalidad, esto suspende los plazos. Entonces, estamos más o menos en ese planteo. Ahora, eso respecto a la extinción. Y en cuanto a la prescripción, doctora, ¿cómo están los plazos? No, de hecho que si vamos a hablar de extinción, mañana justamente vamos a contestar que a criterio del Ministerio Público, esto no va a correr. El mismo 136 del Código Procesal Penal establece claramente que todas las presentaciones, está bien, en el marco del ejercicio de la defensa, pero bueno, se suspende, se suspende los plazos, ¿verdad? Entonces, se va a hacer una sumatoria. Y por otro lado, lo que es la prescripción misma de la sanción, hay que tener en cuenta que el hecho punible por el cual se elevó la causa judicial y pública es el tipo agravado. Entonces, estamos hablando de una expectativa de pena de 10 años. Si vamos a descontar, por decirlo así, los plazos de suspensión, independientemente, como dice el 104 del Código Penal, el doble del máximo de la pena va a ser recién a los 20 años. Y vamos a calificar la conducta con el inciso segundo. Bueno, entonces, y el mismo inciso primero, tampoco, tampoco, no estamos con peligro de extinción, porque hubo una calificación. Previa, ciertamente, pero hubo. Sí, doctora, nada más mencionar que creo yo importante resaltar eso, porque, bueno, es una causa que por ahí muchos ya la han olvidado, porque hablamos de hechos que datan del año 2015, ¿no? Sí, asimismo, la presentación de la denuncia la realizaron el 24 de octubre del año 2015, alrededor de 100 ciudadanos de San Antonio, entre ellos docentes de las escuelas que habían sido favorecidas por el programa de FONACIDE, que ya prácticamente en último, digamos, como último recurso ya recurrieron a la municipalidad por el estado de las escuelas, es decir, por no haber llegado, por no haberse hecho las refacciones, por no haberse cumplido los planos de proyección que ellos presentaron. Tampoco presentó su rendición de cuentas, por eso hubo una suspensión de transferencia de fondos de parte del Ministerio de Hacienda en aquel tiempo. En fin, hay un cúmulo de circunstancias que fueron incluidas en la causa y que la defensa hoy presidió que se excluya. Estamos hablando de casi siete años, Lucas. Es mucho tiempo. El tribunal está integrado por la doctora Crisioni y después quién más? ¿Tribunal especializado o es verdad, doctora? Sí, el especializado. Claudia Crisioni, presidenta, y miembros de Holanda Morel y Holanda Portillo. Perfecto. Me gustaría acotar también, si le dejan dos segundos, porque ya me habían preguntado y no sé si por ahí se me pasó un poco explicar el tema de que por qué la pericia de auditoría en esta causa en particular, que estamos hablando, recordarán, de que muchos escolares dejaron de conseguir incluso sus meriendas y sus almuerzos. Hubo derrumbe, etcétera, en algunas aulas. Bueno, la pericia fue externa porque el Ministerio Público hasta hoy día no cuenta con perito auditor. Solamente tenemos peritos contables, pero no auditor. Y justamente la perito contable del Ministerio Público dictaminó que hacía falta una pericia de auditoría. Es por eso que me dirigí a la Contraloría en su momento, pero ellos me negaron esa colaboración diciendo la Contraloría en ese momento que ellos son autónomos. Entonces, a través de la Fiscalía General del Estado se recurre a la contratación necesaria y pertinente de un perito auditor externo. Ya claro. Y ese argumento también de por ahí, o de por ahí intentaron agarrar la defensa para pretender excluir esa pericia del cúmulo de pruebas, ¿verdad, fiscal? Así mismo, así mismo. El abogado de censor esta mañana en su presentación dijo por qué el Ministerio Público va a recurrir a contratar a un perito auditor externo, pero bueno, no era el momento en que yo conteste los traslados. En ese momento, en la resolución de nombramiento y contratación ya se fundamentó absolutamente los motivos, porque hay notas previas de Gabinete de Fiscalía General y Laboratorio Forense, donde ellos manifestaban que no contamos, hasta hoy día no contamos con perito auditor. Bueno, y bueno, una última consulta de mi parte, doctora. Estos 715 millones de guaraníes de perjudicio que señala la acusación se dieron, mencionaste, por sobrefacturación y en parte algunas instituciones educativas que directamente no recibieron el beneficio de estos fondos del FONACIDE. Básicamente porque de lo transferido ese monto no fue respaldado. Es decir, estos cheques no cuentan con respaldo en dónde se utilizó, a dónde se destinó, a dónde fue ese monto. En particular y hablando de una forma un poco más coloquial, ¿verdad? Ahí está. Bueno, doctora, vamos a seguir este juicio, entonces, que tengo entendido hasta el 12, por ahí tenía fecha, ¿verdad, Lucas? Sigue mañana, ¿verdad? Sigue mañana, ¿verdad? Sigue mañana hasta el 12, continúa mañana. Pero, hay que decir, o sea, hay una carga probatoria importante, ¿verdad, Fiscal? Sí, absolutamente. Ya va a depender el tribunal que, digamos, que tengo mucha fe en este tribunal, que se encargue de valorar lo que corresponde, ¿verdad? Porque no hay de ninguna manera, hay lugar a un estado de certeza, de duda. O sea, las pruebas que son técnicas todas y científicas, sumadas a las testimoniales, a los documentales, yo creo que va a aportar bastante a la causa. Doctora, muchas gracias por este contacto y por todos los datos que nos brindaste. Bueno, ustedes, buenas tardes. Igualmente, doctora. Gracias, doctora. Te informó PBS, Radio TV Digital. Era la fiscal María José Pérez, Marta. Sí, señor. ¿Vos sabés que ella era una de las primeras entrevistas aquí por PBS en su momento? Hablamos de hace dos años otra vez, Lucas, ¿eh? Pues este, digo, solo tiempo, llevo. ¿Verdad? Y bueno, y el caso no.